La primera etapa está a punto de terminar y ya conocemos a cuatro de los equipos que estarán participando en la siguiente ronda. Solo dos estarán disputándose ese último puesto, y por otro lado, Azules y Furious pensando en el clausura. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Desde casa. A la fecha ya hay cuatro equipos clasificados, pero la realidad es que esperábamos desde el día uno que estos equipos pasaran en la siguiente fase. No es sorpresa para nadie realmente. Pero quiero destacar un poco a Infinity, porque hasta la fecha ha jugado muy bien y lleva solo dos derrotas en lo que va la liga. Mira, destacarlos está bien. Que sean el más destacado, no lo sé. El más constante me parece que sí es Infinity, es por eso que están en el primer lugar y es por eso que están a un paso de poder clasificar la siguiente ronda en primer lugar. Como te digo, el más destacado como tal, no lo sé. No lo sé, hay que ver todavía. Quedan muchas fechas para definir eso. Y igual quiero decir que Infinity la semana pasada jugó contra Pixel, contra Furious, no fueron partidos muy difíciles. Y la semana que viene le toca contra Exten y Azules, también partidas bastante fáciles. Así que esperamos que mantengan ese primer puesto, sin duda. Y aún así me parece que Infinity no se puede relajar porque tiene un par de equipos que lo están persiguiendo. Nos referimos a All Knights y R7. Y hablando particularmente del primero, los caballeros llegaban como uno de los grandes favoritos. A demostrar que pueden estar en esa tabla alta y que se pueden quedar con ese primer lugar. Gran sorpresa se llevaron al momento de enfrentar a Izurus. Un Izurus grande, un Izurus que de la mano de Giral y Slow demostraron que pueden pelear absolutamente por todo. Y bueno, terminaban dándole una derrota a los caballeros. Y al día siguiente, en contra de R7, parecía que iba a ser el 0-2 para All Knights. Y gran, gran partida por parte de Alive y de plugo que dieron la remontada de esas épicas, de esas que quedan grabadas para todos los tiempos, para empatar las cosas y para poder por lo menos quedarse con un punto en contra de R7. Así es, JJ. Partidazo ese, sin duda. Que por favor, si no lo vieron, vayan a verlo. Ahora mismo realmente no tiene desperdicio. Y justamente, esto fue una sorpresa bastante desagradable para R7. Porque no solo le costó un punto, le costó el primer puesto. Y encima, quedó empatado en segundo lugar con All Knights. Una pérdida bastante grande para la escuadra del arcoiris. Finalmente, hablando de Izurus, del campeón Suki. Me parece que al fin aparece el tiburón. Y bueno, me recuerda un poquito a lo que pasaba en apertura 2019, en donde la situación era parecida. Ya con este equipo, ya con Izurus, estaríamos cerrando esa tabla alta. Este fin de semana, como ya lo dijimos, le terminan ganando a All Knights de manera magistral. Una gran demostración por parte de Izurus. Y bueno, vimos un Giral que al fin aparece. Al fin nos demuestra que el capi está de vuelta. Un Seiya que sabe aparecer en los momentos cruciales para su equipo. Y bueno, comandando, comandando a este equipo de los tiburones. Que comienza una remontada importante de cara a la segunda ronda. Y quiero destacar también a Slow. La verdad que jugó muy, muy bien este fin de semana. Merecido el MVP del domingo. Y quizás el día sábado también se lo podría haber llevado. Realmente está jugando muy bien esta escuadra. Se lo robaron, se lo robaron ese sábado. Si nos están escuchando Andrés, Relic y Calypso. Bueno, por favor, que lo piensen dos veces. Porque le robaron un MVP Slow. Ahora pasemos un poco a lo que es la tabla media. Tenemos a Exten y tenemos a Pixel. Que podrían estar compitiendo por ese quinto puesto. Para pasar a la siguiente fase. Pero la realidad es que tenemos por un lado un Exten. Que lleva tres victorias consecutivas. Cada vez jugando un poquito mejor. Frozen está destacando mucho en el carril central. Y por el otro lado, un Pixel que está más complicado. Lleva tres derrotas seguidas, de hecho. Se le complica un poco más por ese lado. No sé cómo lo ves tú, JJ. Pero la semana que viene, encima, les tocan enfrentamientos muy complicados a las dos escuadras. Exacto. La cosa para la siguiente semana. Suki está bastante difícil, digamos. Por no decir otra palabra. Ambos Ghibos se enfrentan con otra tabla alta. Bueno, yo lo pensé con otra palabrota. Pero bueno, te lo dejamos donde imposible. Me parece que el tema con ellos es la siguiente semana, como lo decíamos, van contra tabla alta. Es muy complicado que saquen alguno de los puntos. Y ya con eso, a menos de que veamos una sorpresa, no se va a mover la tabla a partir de Exten. Entonces, si quedaran así los equipos, sería Exten el clasificado. ¿Y por qué se da esto? Porque a diferencia de Pixel, Exten hizo mejor la tarea. Exten le ganó a todos los equipos de la tabla baja, incluido Pixel. Solamente me parece que se dieron un punto medio tonto en contra de Furious. Pero más allá de eso, esos cinco puntos son en contra de Azules, son en contra de Furious y son en contra de Pixel. Así es. Exten tiene las de pasar a la siguiente fase, efectivamente. Pixel un poquito más complicado. Pero bueno, todo puede pasar. Todavía queda una fecha y sabemos que esta liga siempre está llena de sorpresas, realmente. Pero quiero que me cuentes un poco qué está pasando en la tabla baja, en el sótano. A ver, te cuento. Mira, me gustó. Esta vez le damos un puntito a Madeus porque llegó el momento de hablar de los despedidos. De los equipos que ya están fuera de esto, que ya no tienen absolutamente nada que hacer en la siguiente semana. Van a salir quizá a mostrar cosas, a jugar sin miedo, a lo que sea. Pero sabemos que la realidad es que Azules y Furious al día de hoy están total y completamente eliminados. Ha sido bastante pobre su temporada. Dos puntos para uno, uno para el otro. No hay nada que decir, ¿sabes? No hay nada que decir. Simplemente la cabeza de ellos debe estar puesta en clausura. Comenzar a pensar en promoción-relegación y comenzar a pensar qué es lo que van a hacer para que no se repita este torneo. Sí, a pensar más que nada en lo que va a ser el clausura, la verdad, para estas escuadras. Y tengo que decir, y voy a ser un poco dura en esto. La verdad es que este split, que no le haya ido tan bien a Azules, se lo perdono. Es el equipo rookie, recién suben de promoción-relegación. Está bien, pero Furious realmente necesita ponerse las pilas para el clausura. Porque la verdad que ya venimos viendo que este equipo no está rindiendo y se le empiezan a complicar las cosas. Así que espero para el clausura una sorpresa muy positiva de este equipo. Vamos a la parte favorita de todos nuestros viewers. Y esa es la tabla de posiciones. Shei Shei, ¿me darías los honores, por favor? Por supuesto, por supuesto. Si quieres, si quieres, hago una parte. Y bueno, tú continúas con eso porque tenemos a Infinity con 10 puntos liderando en solitario en primer lugar. Después, bueno, viene el empate entre All Knights y R7 con 9 puntos, 3 derrotas para ambos. Aunque por la superioridad, por los duelos directos, All Knights está un escalón arriba. Así es, lo sigue Isurus con 8 puntos que viene remontando la escuadra esta. Esperemos que pueda llevarse algunos puntos más. Vamos a ver qué sucede la semana que viene. Va a estar bien entretenido ver qué pasa por ahí. Y luego, en el quinto puesto, está, como bien mencionábamos, Extend con 5 puntos nada más. Y más abajo, un punto menos, tiene Pixel. Vamos a ver qué sucede por ahí. Y bueno, por último, ya habíamos hablado del sótano, Azules, Furious, complicado. Y ahora, JJ, pasemos a la sección mejor nombrada del programa. Y esa es el Ojo del Heraldo. En esta ocasión queremos hacer un top 3 de jugadas. Y voy a partir por la peor de las tres, que en este caso va a ser el cuadra de Lesa. Por supuesto, está acá porque es un cuadra. Pero al final no fue tan bueno, porque no influyó nada en lo que fue el resultado de la partida. Mira, no sé si la peor, porque al final está entre un top 3 de fin de semana. Pero bueno, siguiendo con eso, la número 2 termina siendo la jugada de Unforgiven, que aprovecha que conecta a la onda sónica en contra de las arañitas de Kogi. Se acerca a su tiradora, Chris Du, va hacia adelante, utiliza la sentinela y le hace un gran insect para terminar con esa partida. Así es, realmente Unforgiven hizo lo que quiso durante toda esa partida. Y en el top 1, ahora sí tengo que decirlo, el cuadra de Alive. No solo es importante, porque obvio, un cuadra no hay nada más vistoso que eso, excepto por un Penta, por supuesto. Sino que esta jugada fue la que dio vuelta la partida de All Knights y les permitió tomar el control y llevarse la victoria. Sí, en ese momento recordemos que R7 tenía el dragón ancestral, tenía el alma de dragón, tenía también el varón. Simplemente era para que terminaran y literalmente, bueno, Alive los termina explotando. Y Suki, para que no nos quedamos solamente con eso, porque pasó de todo este fin de semana, el plus de la semana. O como le quieras decir, un panquecito en la jungla. Tenemos a All Knights asediando el varón, todo R7 está del otro lado, está con el dragón ancestral. José tira un barril y con el simple barril le roba el varón. Así, para no creerlo. Creo que ya lo había dicho y lo vuelvo a repetir, los smites de Pancaque están peores que los de Gonto. Hay que afinar esos smites. Por dos, por dos. Y bueno Suki, continuando con estas secciones que hay que improvisar, que hay que innovar, que hay que incorporar al Heraldo por la situación en la que estamos. El día de hoy si te luciste con el nombre, lado rojo o lado azul. Estoy como nombradora oficial para secciones, definitivamente. Mira, este estuvo bien, el otro sin comentarios, este me parece que está bueno. Y bueno, vamos a explicar un poquito a la gente de qué se trata esto. Nosotros vamos a poner dos cosas, dos personajes, dos situaciones, dos lo que sea sobre la mesa. Y bueno, cada uno va a estar eligiendo uno de ellos. Y porque sí sabemos que esto es un Disordat, siempre quisimos un Disordat. Al fin se me hizo después de tres años tener un Disordat. Es un programa espectacular. Y bueno, ahora nosotros tenemos el nuestro. La verdad que siempre quisimos tener uno, es muy divertido, pero en esta ocasión se va a llamar Lado Rojo o Lado Azul. Y vamos a tener que seleccionar entre todas estas opciones. Exacto, hablando de eso ya para no darle vueltas, vamos al primer tema Suki. ¿Lesa o Seiya? Uy, esta es una decisión difícil, tengo que decirlo. Bueno, yo creo que así, de primera voy a elegir a Seiya por, bueno, toda la trayectoria que tiene finalmente. Pero creo que en este momento está un poquito más vigente Lesa, no sé qué te parece. A ver, me estoy diciendo los dos, uno u otro, no hay de qué, un poquito de este, un poquito de este. Ya, se suponía que no te dieras cuenta. No, 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 a ver, dijiste Seiya. No, está bien, elijo Seiya. Ya dijiste Seiya, ya dijiste Seiya. Elijo Seiya, pero quiero destacar también que Lesa está jugando muy, pero muy bien para su equipo. Y diría que en algunas ocasiones incluso está siendo una mejor herramienta para su equipo que Seiya de repente, porque Seiya está bien. Destaca, destaca mucho individualmente, pero quizás no puede ser el carry que el equipo necesita en ocasiones. A ver, déjame, déjame entender, escoges a Seiya, pero quieres hablar de Lesa. Voy a elegir a Seiya por la magia de Seiya y por todo lo que trae atrás y todos sus campeonatos y su renombre y todo. Es mi primera opción, a ciegas elijo eso, pero tienes a otra contraparte que igual pesa. Yo, por mi lado, yo sí me quedo con Lesa por dos cosas. La primera, yo creo que Lesa está listo para dar ese relevo generacional que por tanto tiempo hemos esperado. Me parece que ya son un par de años que está en el tope, que lo seguimos considerando el mejor jugador, por lo menos de Latinoamérica. Para mí es de toda la liga y desde que estaba para antes, desde que estaba quien sea, me parece que Lesa es el top uno y sigue siendo al día de hoy el top uno. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese y creo que ya está listo para ese relevo generacional. El segundo, todas las rimas que podamos hacer con su nombre son espectaculares, así que son dos puntos a su favor y aparte de la milanesa, ahora también tienes la hamburguesa. Así es, todas las rimas con Lesa le suman puntos, hay que decirlo. El siguiente es un poquito más serio y bueno, vamos a ponerlo, ya vamos a meternos en tema de Liga Latinoamérica. El quinto lugar, Suki, Exten o Pixel? Exten. Como ya decíamos, en verdad Exten viene en una buena racha, viene mostrando mejoría y realmente creo que es la persona, el equipo que va a clasificar finalmente y poder avanzar a la siguiente fase. Lo siento mucho por Pixel, me gustaría que fuese Pixel que estuviese en ese lugar también realmente, pero lamentablemente solo puede pasar uno. Y Pixel no tuvo mucha suerte en este split ni el mejor de los rendimientos, así que lamentablemente tiene que ser para Exten. Exacto, yo también coincido con el tema de Exten y es triste, por lo menos hasta cierto punto me parece triste porque creo que Pixel al principio estaba mostrando muchas cosas. Tiene que efectuar dos cambios forzados que creo que al fin y al cabo terminan por perjudicarlo. Eso más que creo que Top Lock y QQ no dieron otra vez el mejor rendimiento, no tuvieron el mejor torneo y también terminan afectando negativamente al equipo. Creo que lo más destacable es Jaune, es el carril superior, aunque me mantengo a la reserva para ver qué puedo hacer en clausura. Hay que recordar el tema de Top Lock en apertura de 2019, más o menos terminó bien, hablábamos de un jugador destacado, hablábamos de un jugador que tenía todo para crecer y bueno, al día de hoy sigue con esa sombra. No ha demostrado absolutamente nada, quiero ver si con Jaune no pasa lo mismo. Por último Suki, creo que este es bastante controvertido, controversial, como le quieras llamar, no me interesa. Creo que hay sentimientos encontrados, creo que ahora sabemos por qué nuestra botlane es tan asquerosa, tan pésima, tan injugable, tan lo como le quieras decir. F de Flash o D de destello? F de Flash, eso ni siquiera se pregunta. Definitivamente es F de Flash. Por supuesto que no! No! ¿Qué clase de persona pone el Flash en la D? Está mal, simplemente está mal. A ver, mira, de entrada, ahí ya te estás equivocando, Flash está en inglés, destello está en español, es D de destello. No es F de destello. Basándonos en eso, perdón, mi cuenta está en NA, entonces está bien en la F de Flash. Bueno, y estás en Latinoamérica, y estás en Liga de Latinoamérica, no en el CS. Y queda lo mismo en el idioma en que esté la F de Flash. Todo el mundo sabe que va ahí, es como poner el cereal antes que la leche. Eso funciona así. No, bueno, ya me quedó claro que eres del equipo de Giral, que eres del equipo de Guara. No, 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 no. Quieres de esos que ponen primero la leche, luego el cereal. Tampoco, tampoco para insultarme, a ver, por favor. No, tú pensaste, tú sacaste el tema. Mira, la gente que pone el Flash en la D, son las mismas personas que ponen la leche primero antes que el cereal. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Que le ponen piña a la pizza, ya lo dije al revés, no importa. Pero eso es otro tema, eh. Está listo el punto, está mal. Y por eso mismo quiero saber qué opina la comunidad al respecto. Así que chicos, por favor, F de Flash, D de Destello, déjenlo en el tab de comunidad de nuestro canal de YouTube para comentarnos, a ver quién tiene la razón. F de Flash, esa es la correcta. D de Destello, D de Destello. F de Flash. D de Destello. F. De Fari. Para cerrar a Suki no nos podemos ir sin recomendarles un par de partidas a la gente, al público, porque hay que recordar que esta es la última semana de la primera etapa y por lo tanto, bueno, más allá de los equipos de los cuatro de arriba, creo que hay un quinto puesto que se está jugando. Y por lo tanto, creo que el sábado le recomendamos a la gente ver el X-Ten en contra de Infinity y el domingo a Pixel en contra de All Nights. ¿Por qué esas partidas? Porque esas van a ser las que van a definir quién va a clasificar el quinto puesto. Coincido totalmente, JJ. Estas partidas son muy importantes y hago énfasis. Es la última semana de esta fase. Luego comenzamos con lo que llamamos el Pentágono, que se viene muy entretenido y ya dos equipos van a estar afuera. Así que no se pueden perder esta semana. Y chicos, esto en verdad sería todo. Vamos a ir cerrando este episodio de El Heraldo por acá. Yo soy Suki. JJ. Hasta la próxima. El Heraldo por acá.